Con el gran chaparral, para mí es algo... No, 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 después viene tu nozca, tu nozca. Nunca en la historia del Elite Quay ha sucedido una cosa tan tremenda. Ya mismo quiero la cabeza de ese energúmeno en una bandeja. Y después lo tengo también a usted cuando hace... Mire, Andrade. Está todo así, usted... Andrade. Pablo, el hijo del intendente no puede mezclarse con toda esta gente. Y después soñar rey que... Ay, 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 yo no sé. Bueno, bueno.